La periodista Soledad Jarkin Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarkin, asesinada en Juchitán de Zaragoza el pasado 2 de junio, denunció que el juez Omar Morales Simón no vinculó a proceso al único detenido de nombre G.U.G. por miedo y aseguró estar convencida que existen acuerdos. La defensa del detenido presentó a tres testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos, una de ellas es la mamá de G.U.G., otro es el regidor de desarrollo económico de Juchitán, Ageo Montero, además de un joven que llegó dos horas antes de que ocurriera el homicidio de la fotoperiodista y de Pamela Terán en el bar Jardín. La madre de la fotoperiodista aseveró que hay muchas irregularidades en el caso acusó Soledad Jarkin, y explicó que una de ellas es que los médicos no dieron aviso a la fiscalía de que una persona llegó con herida de bala al hospital de Juchitán aquella noche del homicidio, cuando los protocolos marcan que de manera obligatoria se debe dar parte. La familia Montero López ha comprado la justicia, afirmó Soledad Jarkin. La situación de Juchitán es espantosa, hay violencia extrema, hay amenazas, entiendo el miedo del juez, entiendo el miedo del doctor, pero están obstruyendo la justicia, dijo. El pasado 4 de septiembre, por falta de pruebas, GUG. Presunto implicado en el triple homicidio de la candidata a concejal Pamela Terán, la fotoperiodista María del Zoy Cruz Jarkin y Adelfo Guerra, primo chofar de Pamela, fue puesto en libertad por falta de pruebas contundentes que le vincularan con el triple homicidio. Soledad Jarkin dijo tener miedo, pues dijo saber de lo que son capaces los Montero López, por ello ahora cuenta con el mecanismo de protección a periodistas, y ha tomado medidas de seguridad en su casa. Sin embargo, llegará hasta las últimas consecuencias en busca de justicia para su hija en instancias federales como la PGR, debido al tipo de armas utilizadas en el triple homicidio. Más noticias en MSN este sexenio ya es el más violento para periodistas. Video de expansión, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. ¿Hay alguna cantidad de alcohol que sea buena para la salud? Una de cada tres personas en el mundo consume bebidas alcohólicas, pese a que el consumo de alcohol de cualquier tipo, y cualquier cantidad no tiene beneficio alguno para la salud. Te explicamos. Expansión las casas abandonadas tras el éxodo venezolano La cantidad de viviendas vacías ha propiciado la proliferación de los servicios de administración, que incluyen el pago de servicios públicos, y el encendido de luces para engañar a los ladrones. Expansión Joaquín Phoenix, el nuevo joquer Todd Phillips, director de la nueva cinta dedicada al legendario villano, compartió un video presentando al personaje. El nombre de Artur, grabado en la claqueta, generó especulaciones en internet. Expansión un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo este sexenio ya es el más violento para periodistas. Lo sentimos. Se produjo un error al reproducir el video. El formato de video no es compatible. Este sexenio ya es el más violento para periodistas. Expansión ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente, ¿hay alguna cantidad de alcohol que sea buena para la salud? Expansión 1 a 11 las casas abandonadas tras el éxodo venezolano. Expansión 1 a 57 Joaquín Phoenix, el nuevo joquer. Expansión 048 Septemberfest, la nueva apuesta de Grupo Modelo para posicionar la cerveza mexicana en el mundo. Expansión 045, este es el programa de ejercicios que cambiará tu estilo de vida. Expansión 1 Gallardo Turjo habla de la desinformación que existía en EOV sobre el Tikán. Expansión 1 a 11 manifestantes atacan cuartel militar en México. Expansión 052, el telescopio de la NASA descubre dos nuevos planetas. Expansión 045, estos cachorros le robaron la atención a los carabineros de Chile en un desfile. Expansión 026, al menos tres personas han muerto por las lluvias en Sinaloa. Expansión 210, el dilema de Walmart frente a los aranceles. Expansión 050, la importancia del ejercicio en la tercera edad. Expansión 1 a 3, este 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Expansión 218, un abogado experto en mafia vuelve al equipo de defensa del Chapo. Expansión 1 a 44 irían a la cárcel por llamar Maduro a un burro. Expansión 1 a 38 después de Siria, Venezuela es el país más violento del mundo. Expansión 3 y es siguiente las casas abandonadas tras 0. Expansión 218, United, Madrid o dreaming a lo que creerán en lakalее del cardínico. ресurras el álbum del alcohol duro.